Estas son imágenes exclusivas, captadas por un equipo de América Noticias. Es el momento preciso en el que personal del Instituto Nacional Penitenciario traslada al ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, del penal de máxima seguridad, Piedras Gordas, hacia la base naval del Callao. Montesinos, seis reclusos más y funcionarios del INPE, fueron evacuados temporalmente de la base debido a la alerta de tsunami que se dio en nuestras costas tras el terremoto en Japón. Aquí vemos avanzar raudamente y a paso firme a Montesinos, quien va protegido por un chaleco antibalas y resguardado por personal del INPE. La fecha de retorno era un secreto guardado bajo siete llaves, por tratarse de los reclusos más vigilados del Perú. La dirigencia se realizó en medio de extremas medidas de seguridad. Varias unidades de policías y una ambulancia acercaron la zona colindante al penal de Piedras Gordas, ubicado en la bahía de Ancón. Muy cerca, el helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona a espera de la orden para realizar el traslado. En la lista figuran los presos más notorios del país, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el senderista, Oscar Ramírez Durán, y los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schultz, quien también fue captado por estas imágenes. Esta vez habría sido Cárdenas el elegido a compartir el viaje con el ex hombre fuerte del fujimorismo. Al término de este informe, todos los reclusos habrían regresado ya a las frías celdas de la base naval del Callao.